bienvenidos amigas y amigas a mi canal una vez más en esta oportunidad les traigo una guía de cómo comprar en aliexpress desde argentina más específicamente desde santiago del estero voy a tratar de abordar todos y cada uno de los pasos desde elegir el producto comprarlo pagarlo generar la declaración jurada en aduana y esperar hasta que llegue a la puerta de tu casa vamos directamente al navegador y en google ponemos aliexpress y lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta aquí en la descripción les voy a dejar un link desreferido seguramente pero si no entran directamente a la página como lo acaba de hacer y se crean una cuenta es muy sencillo les voy a mostrar las compras que ya he hecho y cómo es el paso a paso entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar aquí la moneda que viene por defecto en pesos argentinos me parece y la tienen que poner en dólar porque porque en pesos argentinos no van a ver el precio final del producto ya que ustedes al momento de pagar sí o sí lo tienen que hacer en dólares y la página les va a cobrar en dólares y la cotización sería la cotización del día del dólar tarjeta que a día de hoy creo que está en mil 360 pesos o algo por el estilo bueno porque decidimos comprar en aliexpress porque muchas veces en nuestro país no encontramos las cosas disponibles por ejemplo memoria ram de dr3 el precio está un poco elevado en cambio aquí vamos a tener mucha más variedad y un precio bastante bastante competitivo esta correa de teléfono aquí te dice cuesta 3 dólares con 29 más 180 de envío vamos a poner en comprar y bueno en mi caso tengo registrado una tarjeta visa esto ustedes pueden hacerlo con las visas del banco internacionales por supuesto o también funciona con las tarjetas digitales que te las dan las aplicaciones como naranja x o mercado pago cualquiera de esas va a funcionar bien entonces el total va a ser este 4 con 93 y te dice aquí la fecha estimada de la entrega que sería el 6 de abril esto es muy importante porque en mi caso he hecho compras de las cuales se me han pasado a la fecha de entrega y en ese caso he hecho una reclamación porque el producto no llegaba y lo que han hecho es devolverme el dinero y en las semanas posteriores me ha llegado el producto de mi casa por lo tanto he obtenido un producto gratuito pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo hemos visto elegimos el producto cargamos los datos del método de pago tenemos que cargar nuestra dirección de entrega y eso sería todo de la parte de aliexpress entonces una vez que usted genera la compra después van a mí mis pedidos y ahí le va a figurar la compra que acaban de hacer yo les voy a mostrar con cosas que ya he comprado porque en este momento no necesito pedir nada más y vamos aquí a detalles de pedido y es donde nos va a mostrar todos los datos la dirección de entrega que hemos cargado la fecha del pedido y esto es muy importante que aquí arriba le va a figurar los días que restan para que el pedido llegue hasta su casa que generalmente son 60 días y una vez que pasa ese tiempo aunque ustedes no confirmen que ha llegado el sistema lo toma automáticamente como que si ha llegado que hacer en caso de que ustedes han pasado los 60 días y todavía no lo han recibido tienen que hacer clic en este botón que es devolución o reembolso y ahí van a explicar la razón en este caso una demora en la entrega y generalmente lo que hacen es devolverles la plata y el pedido suele llegar días después entonces ustedes tienen una devolución y por otro lado el producto de manera gratuita esto igual lo vamos a explicar en otro vídeo si les interesa más déjenlo aquí abajo en los comentarios entonces lo importante de aquí es esta parte que en mi caso dice control de aduana iniciado aquí donde le va a aparecer el tracking el paso a paso en este caso si ustedes acaban de hacer la compra les va a aparecer como enviando o el que el vendedor está preparando su producto tal cual como el mercado libre entonces si desplegamos esto le hacemos clic nos redirecciona directamente al tracking internacional de aliexpress 26 de diciembre recibido por la empresa dice procesando en el centro de distribución el mismo día al día siguiente el paquete ha salido del centro de distribución ha llegado al transporte de salida a día 26 ya está en despacho de aduanas lo más importante de aquí es el número de seguimiento que generalmente empieza con rp o rt los números y mu ustedes tienen que copiar esto es fundamental que hagan esto y vamos a abrir otra pestaña que es la de correo argentino entramos a correo argentino y vamos a aquí dice envíos internacionales hacemos clic aquí y aquí tienes el paso a paso de qué hacer entonces dice hiciste una compra online en el exterior estás por hacerla o vas a recibir un regalo te presentamos el paso a paso para el servicio puerta a puerta registrate en el portal de envíos internacionales de correo argentino hace un aviso de compra recibí la notificación cuando tu envío llega al país completa la gestión de la declaración y contenido de pago entonces tienen que hacer este paso a paso que el primero es registrarte en este portal ya tengo cuenta como ven aquí están mis datos cargados y aquí te va dando el paso a paso de qué es lo que necesitas que es como registrarte en cualquier otra página sin embargo aquí tienes un paso a paso para que te expliquen todas las dudas si quieren un vídeo aparte es de cómo hacer exclusivamente esto aunque no lo veo necesario déjenlo aquí abajo en los comentarios entonces yo ingreso y aquí están todas las compras que he hecho desde el año pasado si mal no recuerdo entonces ustedes aquí tienen que cargar copiamos ahí el código lo pegamos hacemos clic en no soy un robot completamos el captcha y ponemos en buscar en mi caso me dice ya hiciste un aviso de compra para este código de seguimiento lo puedes ver en el listado de mis envíos cuando el envío llegue al país y sea dado de alta nuestro sistema te notificaremos y cambiará de estado al listo para declarar y ya podrás realizar la gestión para recibirlo como les decía anteriormente en la guía de paso a paso que figura en esta página de correo argentino les explica cómo hacer la declaración jurada crear su cuenta y pagar los impuestos correspondientes entonces aquí les va a figurar ya su envío este es uno de los que ya he pagado y si hacemos clic en este mapita te muestra el estado entonces el aviso que yo le hice a correo argentino lo hice el día 7 cargando el código de seguimiento en esa barra de búsqueda después me decía en viaje me notifican que llega al país el 26 del 1 me notifican a mi correo personal me notifican con un correo que dice portal de envíos internacionales hola manuel sili tu envío número tanto llegó al país ya puedes hacer la gestión para recibirlo en tu domicilio entrar al portal de envíos internacionales con tu usuario clave con el código de seguimiento de tu envío declara el contenido cuanto antes lo hagas más rápido los recibirás hacen clic en el enlace y despliegan esta pestaña y aquí vas a poner en declarar llevas a rellenar el formulario que es bastante sencillo como en la guía que les demostró anteriormente y tiene el paso a paso y les describe pero es bastante sencillo repito simplemente tienen que poder qué es lo que han encargado cuánto les ha costado por un lado el precio del producto en sí y el producto del envío y si su producto cuesta menos de 50 dólares o menos con el envío incluido no tienen que pagar nada solamente la tasa de transporte del correo argentino que son cuatro mil pesos aproximadamente ustedes pueden hacer hasta 50 compras al año sin pagar ningún impuesto en la guía paso a paso les dice que pueden comprar hasta qué montos y cuánto es lo que tiene que pagar si se exceden de los 50 dólares de franquicia por envío que tienen entonces una vez que pagamos esto solamente nos queda esperar a que llegue el envío a la puerta de nuestras casas que en mi caso me encargado unas baterías de gopro porque en argentina están carísimas vamos a ver gopro giro 3 aquí vemos que cada batería cuesta 43 mil pesos en mi caso he comprado las baterías por 20 dólares y 4 dólares de envío 4 con 89 pero me comprado cuatro baterías aquí vemos yo me comprado este pack que son las cuatro baterías por 20 dólares son 25 dólares y vamos a sacar la cuenta 25 dólares por 1.400 vamos a decir son 35 mil pesos argentinos contra 43 mil por una sola batería y yo me he comprado cuatro más un cargador entonces esto conviene siempre sí y no porque hay muchos productos que si están muy baratos y lo más importante es que hay mucha variedad las contras son que tienes que esperar 60 días o un poquito más a veces pero realmente vale la pena entonces después de haber hecho toda la declaración jurada y pagar los impuestos correspondientes o la tasa del correo argentino solamente esperas que el producto llegue a tu casa en mi caso me ha llegado aquí pueden ver ahí vamos a cambiar esta otra cámara para que vean qué es lo que llega que es verdad que todo llega que no se pierde en el camino y si pasa no se preocupen que aliexpress se los va a reconocer tenemos las cuatro baterías con su cargador ahí lo vemos cuatro de estas baterías espero que les haya quedado claro y si tienen cualquier duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios que los voy a leer y les voy a responder al toque muchas gracias por acompañarme en este vídeo si les gustó suscriban se dejen de un comentario un like y todo suma nos vemos